muy buenos días amigos estoy armando este motor dw8 es un motor de un peugeot 206 diesel por supuesto bomba inyectora ahora en esta semana seguramente voy a subir el armado que no mostré la puesta de aros ni nada por el estilo sino que éste empecé a armar desde la tapa de cilindro en las partes y los periféricos como quien dice o como se les llama ahora lo que quiero mostrarles bien clarito bien bien clarito porque lo tengo afuera es la puesta a punto o sincronización a éste le ponemos por supuesto los estirador nuevo el tensor nuevo esto se tira con este cuadrante sincronización espero que se esté viendo bien ustedes fíjense a ver si lo puedo porque estoy solo así que ahí a ver si yo lo puedo mover no sé si se alcanza a ver no se alcanza a ver ahí ese agujerito que está ahí va puesto con esto vamos a acomodar un poquito más como ponemos ahí ahí tenemos que ponerle un tornillito un tornillito acomodamos esto es para que no se mueva para que no se nos vaya a salir de punto cuando ponemos la la correa un par de vueltas nada más no hace falta mucho a la bomba inyectora acá tenemos tiene esto alcanzan a ver tiene una U como quien dice está acá y detrás no sé no se va a ver pero detrás hay también un orificio para un tornillito 6 un buloncito 6 entonces ponemos ahí ahí está la sincronización queda quieta la bomba el productor tiene la llave está hacia arriba punto máximo superior pero acá atrás acá atrás ahora le voy a mostrar esto porque yo lo lo estoy lo tengo afuera si tiene puesta la caja ahora les muestro pongamos que está el arranque está puesto el arranque acá está puesta la caja de cambio entonces tienen que buscar detrás del arranque ese agujerito eso va bueno este es grande ahí busco uno más chico va a coincidir con esto es una herramienta esta es una llave alien pero la herramienta esa es así es como una l va puesta ahí traba el volante sí y al trabar el volante le va a quedar el punto máximo superior o lo pueden buscar de esta manera como yo lo hice lo marqué y lo puse pero bueno la marca detrás del arranque está puesto tiene que coincidir para este para que le quede el punto máximo superior si está armado el motor no es cierto entonces cruzo para el otro lado tenemos fijo acá tenemos fijo acá y tendríamos fijo del otro lado el cigüeñal con el punto máximo superior colocamos la correa colocamos por acá acá tiene en caso de que acá abajo del cigüeñal no sé si se está viendo a ver no sé si se está viendo en el cigüeñal en caso de que acá abajo se les caiga simplemente se le pone una herramienta y traba para la que para que la correa no se les vaya a salir bueno seguimos así hacia arriba vamos a tener que mover un poquito ahí está ahí ya la calzamos fíjense les voy a mostrar de nuevo la correa tiene un sentido un sentido de giro ahí les muestro antes de colocarla eso me olvidé fíjense que tiene un sentido de giro esto va la flecha apuntan hacia el sentido en que gira el motor una vez que la tenemos puesta una vez que la tenemos puesta tensamos ya nos quedó armado sacamos acá sacamos esta otra y una vez que sacan los el bulón de la leva que sacan el de la culata que va detrás del arranque y sacan el de la leva lo giran una o dos vueltas al motor fíjense que acá de dos vueltas para comprobar que las válvulas no vayan a estar tocando en los pistones bueno amigos era esto principio lunes que tengan buen fin de semana buen fin de semana no que tengan muy buena semana así que bueno recuerden que tengo el canal de youtube pesca disfrute así que quien no no me siga y quiera darme una mano los espero por ahí chau chau